Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, aquí estamos de vuelta con suscriptores Y hoy nos encontramos en una nueva carrera Imposible, si chicos, estamos aquí de vuelta en un parkour Con motos Y esto de daño, a ver, esto de parkour tiene poco Lo sé chicos, lo sé, pero O sea, me como una moto, ¿sabes? Cojo una curva y me como una moto, o sea, ¿qué hacía esa moto? Yendo en contramano, son cosas que Que por dentro Tengo la curiosidad, ¿sabes? Mi cuerpo existe esa curiosidad ¿Por qué esa moto iba en contramano, tío? ¿Por qué? No entiendo nada, tío Vale, da igual, bueno, dejemos de comernos la cabeza Vamos allá chicos, vamos a ganar esta carrera Ojo que me como los palos estos, vale Vale, vale, voy cuarto, le estoy pillando el rebufo a un árbol Porque delante no tengo a nadie Me encanta cuando se escucha el sonido del rebufo Pero no le pillo el rebufo a nadie, ¿sabes? Como... Madre mía, un rebufo salvaje apareció Vale, vamos, vamos tercero chicos Cuidado, el primero está muy lejos Tranquilos, hay un parkour ahí delante Que el tío se va a pegar, sí o sí Vale, ¿cuántos son? 31 puntos de control El parkour tiene que estar aquí al llegar chicos Tiene que estar al llegar, vale, giramos por aquí Venga, va, 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 ahí está, ahí está, ahí está Vale, venga, venga, se la va a pegar el chaval seguro ya Vale, aquí frenamos un poquito, frenamos un poquito Y ahora con cuidado y sutileza, con cuidado y sutileza Ahí está, bien, tenemos el primer punto Este tío reaparece aquí a la mía Vamos que pillamos al primero, vamos que pillamos al primero Eso es Encaramos la moto Para arriba, eso es Bien, 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 bien Me mola, me mola, el tío se la va a pegar, se la va a pegar A ver, a ver Bien, vale, me he pegado con todo Con todo la frente ahí, pero bueno, da igual El caso es que he pillado eso Vale, hay que meterse por aquí dentro ¿Cómo me encantan estas cosas, tío, de verdad? Vale, bajamos por aquí Vale Bien, 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 lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, lo tenemos Vale Interesante Tengo un tío detrás pegado en el culo Ah, no, creo que se acaba de caer Vale, vale No te caigas, tío No te caigas, lo estás haciendo perfecto, tío Vale, ahí, muy bien Vale, vamos primero, eh Madre mía, vale Estamos finiquitando el parkour De una manera bastante sobrenatural Vale, bien Bien, subimos esto Ahí está Uh, hay que llegar saltando Madre mía, vale Espérate, espérate, espérate Espérate, hay que pegar aquí el mega salto A ver ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que me la juro y ya está Veamos Para atrás, para atrás, para atrás Ahí está Y vamos con el saltito, chicos Vamos con el saltito Vale, llegamos Perfecto, perfecto Frenamos, frenamos, frenamos No, tío Me cago en todo, chaval Me cago en el tren ese Que es más corto que todo Vale, a ver Ahora me tengo que meter por aquí Pero, claro Aquí hay como un pequeño agujero Entonces Yo creo que la clave es Coger por Vale, ya sé cuál es la clave, chicos Ya, ya sé cuál es la clave No sé por qué me como tanto la cabeza, ¿sabes? Realmente es que no tengo ni idea Pero, cuidado que me gana el tío este No me lo copio, tío O sea, me llevo toda la carrera Primero llega el tío ese Se pasa eso Como Pedro por su casa Y, y traca Me gana la carrera Así En mi cara O sea, literalmente En mi cara En mi maldita cara Madre mía, tío Bueno, chicos Pues espero que os haya gustado esta carrera Dejad un like Si os ha volado Y acá en los comentarios Comienes de esa súper remontada Que me ha hecho el suscriptor Que me cago en todo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau